Seguro que piensas que tu perro es el más adorable de todos. Y no te vamos a quitar la razón. Desde Experto Animal creemos que cualquier perro, sea de raza o mestizo, es de lo más adorable y tiene cualidades que lo hacen único. Sin embargo, hoy vamos a centrarnos en perros curiosamente que se asemejan a los leones. ¿Quieres conocerlos? Entonces sigue viendo este vídeo. 1. Mastín tibetano Este perro es habitual encontrarlo con una abundante melena que rodea toda su cabeza. Igual que el rey de la selva, su gran tamaño sumado a su abundante melena, especialmente larga en la cabeza, hace que parezca un león doméstico. Además, uno de los colores más típicos es el camel o beige, similar al de los leones. 2. Chouchou Es un perro corpulento, de cuerpo abultado y ancho, con un pelaje realmente similar al de un león salvaje. Además, del pelaje, el Chouchou presenta otras características que podrían parecerse a las de un león, como sus pequeñas y redondeadas orejas y su hocico corto y chato. Descubre más sobre esta curiosa raza en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 3. Kishon Se trata de un fruto de cruces entre el Chouchou, el Kihound y el Chamoyedo. Por ello, el resultado es un perro que parece un Chouchou plateado de orejas algo más picudas. Es un Khan de tamaño mediano, con un pelaje largo y denso, que destaca por tenerlo aún más largo en la zona de la cara, de ahí su semejanza con el león. 4. Lou Chen O Pequeño Perro León Por supuesto, el Pequeño Perro León no podía faltar en este vídeo, aunque podemos verlo con todo el manto largo. Lo más habitual es encontrarlo con el corte tipo león, que consiste en dejar corto el pelo de todo el cuerpo excepto el de la cabeza, la punta de la cola y los pies. 5. Pomerania Aunque el Pomerania es mucho más pequeño que un león, hay rasgos semejantes entre ellos. Por ejemplo, en el Pomerania aparece también un manto de pelo más largo en la zona de la cara. A pesar de su semejanza en el pelaje, su carácter nervioso y juguetón lo diferencian bastante del felino salvaje. Si quieres saber más sobre los Pomerania, no te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba. 6. Shizú ¿Sabías que el Shizú se traduce como Perro León en chino? De hecho, también es conocido con el nombre de Pequeño León Oriental. Es originario de la región del Tíbet, donde ejercía labores de perro guardián de casas y familias. Su semejanza con el león no es casualidad. Este rasgo era potenciado con cruces bien controlados. Así, si parecían pequeños leones, podrían guardar los lugares con la fiereza y la fortuna que aportan en la cultura china los leones guardianes. 7. León Berger Se trata de una raza molosa de gran tamaño, con un manto largo y de color pardo. De hecho, el color más frecuente de su pelaje es el denominado leonado. No solo en apariencia se asemeja a los leones, pues pese a su enorme tamaño es muy ágil. Se mueve con soltura a gran velocidad, lo que sorprende en un perro tan enorme. 8. Yorkside Terrier Este puede lucir como un pequeño león en miniatura, sobre todo cuando se recorta el pelo de su cuerpo, pero no el de su cabeza, quedando este mucho más largo y prominente. Su temperamento también es leonino, pues es un pequeño perro de carácter bastante fuerte. 9. Pastor del Cáucaso Aunque su apariencia robusta, su pelaje y su tamaño puedan asemejarse al de una fiera salvaje como el león, en el carácter no se parecen en absoluto. El pastor del Cáucaso es una de las razas más tranquilas, bondadosas y cariñosas que existen. 10. Eurasier Esta raza de perro también puede lucir como si de un león se tratase. Esto se debe a su pelaje, bastante denso y especialmente largo y poblado alrededor de su cabeza. Asimismo, tiene una cola también cubierta de un largo pelaje y unos ojos pardos muy expresivos. ¿Quieres conocer otras razas de perros? Entonces no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿a qué otro animal crees que se parece tu perro? ¡Hasta la próxima, expertos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!